No quiero que te vayas La noche está muy fría Abrícame en tus brazos Hasta que vuelva el día Tu almohada está impaciente De acariciar tu cara Tal vez le dé un consejo Tal vez no diga nada Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidida Abandonar tu unido Entonces seré en vano Tratar de detenerte Regalame esta noche Refrázame la muerte Mañana muy temprano Platicarás conmigo Y si estás decidido Y si estás decidido Abandonar el unido Entonces seré en vano Tratar de detenerte Regalame esta noche Retrásame La muerte La muerte El unido Lo que te vayas De que te vayas No 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 te vayas Gracias.